Eliminan prohibición de investigar las llamadas células madre. Esto levanta controversias. Oklahoma City tiene el menor índice de desempleo en la nación. Mujer hispana estaba embarazada cuando fue víctima de homicidio. En Norman investigan el hallazgo de dos cadáveres en una casa en medio del bosque. Tenemos esto y más a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches. Un verdadero placer que nos acompañe. Bien, informa Carlos Toledo y estas son las noticias. Mientras la cantidad de personas desempleadas a nivel nacional continúa en aumento, la tasa de desempleo en el área metropolitana de Oklahoma City es de las más bajas en el país. David Stout, el productor de Noticiero, nos cuenta más. Efectivamente, Carlos, de acuerdo con las estadísticas del Buró de Trabajo, Oklahoma City tiene una tasa de desempleo de 4,6%, la más baja entre las 50 áreas metropolitanas, con una población de un millón de habitantes o más. Hoy el Banco Mundial anunció que la economía global va en el camino hacia registrar su peor nivel de rendimiento desde la Gran Depresión, pero Oklahoma City todavía no muestra señales de poder llegar a esos niveles. El estado de Oklahoma está relativamente saludable. Los expertos dicen que esto es debido a tres factores principales. Mayormente es porque los empresarios en Oklahoma City han tomado buenas decisiones. Primero, los bancos del estado no se involucraron mucho en el mercado de préstamos de alto riesgo. Oklahoma City no experimentó un boom en las ventas de las viviendas y, por tanto, posteriormente no sufrió por la caída del mercado. Segundo, la industria agropecuaria sigue fuerte en Oklahoma y la dependencia del estado en esa industria es el doble de la dependencia de la nación en la misma. Con tal de que la demanda para los productos de agricultura se mantenga alta, esa parte del estado seguirá saludable. Normalmente, en una recesión, industrias que tienen que ver con la comida no sufren, ya que la gente todavía necesita comer. Y tercero, aunque las compañías de Oklahoma que producen petróleo y gas natural han registrado pérdidas últimamente, los precios para esos productos siguen siendo históricamente altos. Con una fuerte industria petrolera hay altos salarios y los trabajadores que reciben ese dinero lo están gastando como consumidores en una variedad de otras industrias. Y mientras la gente pierde su trabajo en otras partes, hay aquellos que han llegado a Oklahoma City porque las condiciones son mejores aquí, como Juan José Crespo. Acabamos de llegar nosotros, venimos de Houston. Tenemos apenas como unos 15 días aquí y más o menos hemos trabajado, porque allá no trabajábamos nada. Tal vez otro factor es la actitud de la gente de nuestra ciudad y las ganas que tienen para trabajar. Pues yo siempre ando ocupado, siempre ando trabajando, haciendo de todo, pintando, barriendo, haciendo lo que se tenga que hacer. Por mí no hay problema, mientras haya algo que hacer, hacerlo. Carlos, cabe destacar también que la tasa de desempleo en Oklahoma City registró el cambio más pequeño entre diciembre del 2007 y diciembre del 2008, con un aumento de solamente 0,4%. Esto también es en comparación con las otras 49 ciudades más pobladas en la nación. Gracias David por el reporte. Gracias.